Vecinos de la colonia industrial Delta sufren de los malos olores que se generan en un baldío, donde personas de otras colonias lo usan como basurero. Animales muertos y basura inorgánica es lo que se encuentra entre la maleza del baldío, que se ubica entre la calle Omicron y Zeta. Pues es que está muy mal, tienen que recogerlo, pero no sé dónde se debe de reportar o cómo. ¿Y qué le solicitan las autoridades? Pues que vengan a dar una limpieza. No, pero pues ¿para qué? Si se ve el cochinero. ¿Allá de aquel lado de los que hacen la comida iban y tiran las bolsas de basura? Y no, vienen a... Pues no, a mí es nomás. Los trabajadores de la zona resultaron que es muy peligroso pasar por la noche, porque los vándalos se esconden entre la maleza y han ocurrido varios asaltos. Pues está muy feo, da una muy mala vista. Y la duerme en el municipio, no sé de qué, venga y limpie, pero la misma gente es la que vuelve a ser hecho. Ya lo han reportado las autoridades desde hace tres meses, sin embargo, aún no reciben ayuda. Los vecinos comentaron que ellos realizan cuadrillas de limpieza, sin embargo, no dura limpio. Imágenes Miguel Galán, Jadera Loza, Noticieros Televisa.